Deja de llorar, deja de sufrir, y de este conchero que a ti te hará feliz. Deja de llorar, deja de sufrir, y de este conchero que a ti te hará feliz. Porque el chero a ti te quiere, porque el chero a ti te ama, y por esta marrita yo te hago a ti feliz. ¡Gracias!